Los Grosso de la Bersuit, señores, aquí una vez más al Premio Gardel. ¿Cómo están viviendo esta noche? Bien, con expectativas pertinentes y con ganas de pasar una noche alucinante. ¿Expectativa en cuál puesta? A ganar. Todas. A ganar. Todo. A llevarnos todo, no queremos dejar nada. A ganar. Ya tienen el de oro, ya tienen todo ustedes. Sí, hasta con los güeyes, recién estábamos acordando con, como se llama, con Gaby, de Ruth Casativa, que ganamos uno juntos, porque con los güeyes tocamos juntos y grabamos el Gardel, así que, como te decía el Condor, ahora me agarra la humildad, bueno, venimos a competir, que gane el mejor, sabemos que la terna es difícil, pero bueno. O sea, uno me respondió la pregunta, o sea, la tengo que hacer, porque hay ruido nuevamente, ¿se vuelven a juntar? No. ¿Como la primera época? No. La verdad, a esa cámara. Y no, no sé quién habrá corrido la bola, pero estamos grabando el disco, estamos haciendo demos, tenemos unas 50 canciones. Y están en un buen momento también. Están, mirá, estamos vivos, que ya es un montón, y girando por todo el país, nos vamos de gira ahora a México, en junio, ahora a mediados de junio, hacemos México, Colombia también, el disco para fin de año ya lo tenemos terminadito, supongo que es al año que viene, no, todavía... Ruedo, rodemos. Primero habrá que hablar, habrá que hacerse amigo de vuelta. Ok, bueno, bien, lo dijeron ellos, chicos, a disfrutar de la noche, y ojalá se lleven los premios, porque eso lo merecen, porque son laburantes, y con esta revuelta... No se los decís a todos. No, no, claro que no, pero a los que quiero sí se los digo. Está bien, está bien, está bien. A ver cuando se vuelven a casa, que hace mucho que no los tenemos. Cuando queráis. Cuando queráis. Cuando queráis, perfecto. Cuando queráis. Lo vamos a coordinar, señores. Hoy, la noche de los Gardel, Bersuit, una vez más, nominado al premio. Semiacústico, una cosa de esas. Lo que tengan ganas. Música, ahí, lo mostramos a todo el país. Ahí estamos. Si no, ¿en dónde? Si no lo hacemos acá, ¿dónde lo hacemos?